Hola mami, hola papi, ¿cómo andas vos? ¿Qué es la miércoles? Eh, ¿me gusta alguien? Vieron que se acerca a mis quince. Sí, Lu, ya sabemos, mirá si no vamos a ver si todos los días lo están diciendo. Hace quince años se acerca a los quince o vos. Y me gustaría que me hicieran algo. Sí, Lu, si sabés que te vamos a hacer, si papi lo va a hacer, pero algo chiquito, algo acá en casa. No. ¿Cómo que no, Lu? No, yo quiero como todas mis amigas. Y bueno, si las podés invitar, son seis amigas las que tienen, las invitas y ya está. No, pero usan vestidos, zapatos, billetes. ¿Y si lo mismo pueden venir vestidas, Lu? No, pero yo lo quiero en un salón. Bueno, tus amigas tienen plata. Tus amigas tienen plata, Lu. No, pero yo lo quiero. Sí, Lu, yo también quiero muchas cosas ahí y no se puede, Lu. Todo no se puede. Vos sabés que no se puede. Trataremos cuando podamos. No sé qué es lo que tendrá el PA ahí. Fíjate, si alguna de estas tarjetas te sirven, puedes usarla, ¿no? No, mira lo que es. Igual. De los jueguitos. Es lo que hay. No, esto no sirve. Bueno, Lu, conformate con lo que hay. Fiesta vas a tener, pero acá en tu casa. No, yo quiero en un salón, como todas. Lu, este es un salón grande, ¿qué más querés? No, pero un salón más lindo, que tenga luces, todo. Y bueno, vamos al garage de la Nona y ponemos luces y ya estamos. No, así no. Yo quiero mi salón de fiesta. Bueno, Lu, chau. Chau, chau, chau. Ey, Trini, ¿no me quieren hacer la fiesta del 15 mis papás? ¿Por qué, Lu? Porque dicen que no tienen plata y, bueno, que me van a hacer algo así. Mamá, un asado. Bueno, Lu, pero vos no te das problema. Los llamamos todos los chicos y vemos qué hacemos y juntamos plato, ¿querés? ¿En serio? Sí, en serio. Ay, vale, gracias, amigo. Hola, chicos, ¿cómo están? ¡Hola, Lu! Chicos, les pedí que vinieron acá para que me ayudaran a juntar platas, a vender películas, o lo que sea, para hacer mis 15, porque mis papás no tienen plata y no me quieren hacer. ¿Me pueden ayudar? Sí, más vale, sí, te ayudamos. Bueno, ey, veamos qué podemos hacer. Sí. Bueno, chicos, dale, muévanse. Dale, levante así, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Octavio, venimos películas. Dale, dale, le ayudemos. Dale. Bueno, ey, chicas, ¿podemos ir a varios estudiantes para pegar monedas? Eh, dale, dale, llame. Vamos, volvemos a la escuela y salta. Dale, ¿de una? ¿De una, sí? Bueno, ya está, vamos. Dale, dale, dale. Che, y si nosotros vendemos besos, así le ayudamos a la Lourdes. Dale, vamos, que ahora bien. Che, yo sé limpiar el vidrio del auto. Che, y si no hay flasos, ¿para pedir poner el auto? Dale, dale. Chicas, ¿y si bailemos en los semáforos? Dale. Dale, vamos. Dale, dale. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Llévele lo bueno, llévele lo bueno. Llévele lo bueno, caballero de lo bueno. Llévele lo bueno, llévele lo bueno. Beso a beso, me enamoré de ti, de ti. Beso a beso, amor. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, la noche apareció. Y jugando al amor nos encontró. Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Hablan de mí, 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 de mí El Andrini El Andrini El Andrini Y llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos Si llegamos